Gracias, buenos días Don Eduardo, buenos días César, Carolina, buenos días Honduras. Estamos ubicados acá, más adelante de donde ustedes se encuentran. Y me acompaña el ingeniero Valladares para brindar algunos pormenores de cuándo iniciará esta obra, cuántos días durará, cuál es el costo, qué se hará y todo lo demás. Recordemos que aquí hay dos puentes, uno que es puente sobre el río Alivio, donde estamos ubicados nosotros, y está el otro puente sobre el río Humuya, donde antes era conocido como el ranchón. Ingeniero Valladares, buenos días. Primeramente, pues dejar claro cuándo iniciarán ustedes con esta obra. Miramos ya maquinaria, inician hoy y qué tienen contemplado por acá, buenos días. Bien, buenos días. Tenemos contemplado iniciar el día de hoy, 4 de julio, la obra finalizaría aproximadamente dentro de unos 4 a 5 meses. Si el clima nos ayuda y todo está bien, no hay problema, terminamos en unos 4 o 5 meses. El proyecto consiste en la ampliación de la segunda etapa. Esta es la tercera etapa de cuatro carriles de concreto hidráulico con un espesor de 18 centímetros. Cada carril costará de 3.98 metros por los cuatro, y el puente de Alivio, que ustedes pueden observar, que ya está construido sus estribos, sus pilastras, y tiene una luz aproximadamente de 48 metros. El boulevard, en esta etapa 3, se pretende construir unos 500 metros, lo cual también hay una etapa 4 que se está en estudio y todavía se está evaluando para una futura construcción en conjunto con el puente del río Muya. El boulevard también incluye lo que son una ciclovía y las aceras y toda la señalización horizontal y vertical, tanto como la ampliación de la luminaria tipo LED que se va a instalar en el boulevard. Ahora bien, ingeniero, miramos varios árboles en estos sectores. Obviamente ustedes manejan el tema ambiental. ¿Se están gestionando los permisos también de la poda de los árboles? Sí, es correcto. El día de ayer estuvimos en una reunión en la alcaldía, en conjunto con el personal encargado de la UMA, donde se está gestionando y se ingresó la solicitud del permiso de corte de árboles. Se está a la espera que el día de hoy se obtenga una respuesta positiva al respecto. Ahora bien, ingeniero, el costo de esta etapa, ¿de cuánto estaríamos hablando? Actualmente tiene un costo aproximadamente de 65 millones de construcción más 8 millones de supervisión de la obra. La empresa encargada son Cermaco, de constructora, y la supervisora Gatesa. ¿Ya desde este momento entonces quedan las maquinarias instaladas aquí en este lugar? Correcto. Ahorita que la maquinaria instalada se va a iniciar con lo que es la limpieza de todas las áreas, con la movilización de postes y tendido eléctrico, que es lo principal que se va a hacer ahorita en estos días, esta semana, y posteriormente ya empezar con la pavimentación de concreto hidráulico. ¿Esta etapa llega entonces al sector que conocemos como Coquera, que es el desvío al Rosario y al Estadio de Comeña? Correcto. La idea es llegar hasta el estadio, hasta el desvío de Ajuterique, que ese todavía estamos en proceso de estudio. ¿Aquí va a quedar una rotonda? ¿Va a quedar algún puente de nivel? ¿O se está estudiando qué podrían ustedes colocar ahí? No, actualmente se está estudiando. Todavía no estamos definidos al final, pero todavía estamos en estudio. Como le comenté al inicio, esta etapa es la tercera, solo son 500 metros, y más adelante esperamos finalizar hasta llegar al desvío de Ajuterique. Ahora bien, Bonilla, en cámara quiero que nos muestre por acá, porque miramos un puente que quedó inconcluso y que está junto a lo que es el puente del alivio, como le conocemos aquí en Comayaguá. Ahora bien, ingeniero, en el puente sobre el río Muya se hará algo así parecido a esto, porque es más largo, el río es más caudaloso cuando crece, también se va a trabajar en el otro puente también paralelo. Ahorita actualmente no, pero ya tenemos los estudios del río Muya. Ese puente es aproximadamente unos 90 metros de luz. Como usted sabe, esta zona es área inundable, por esa razón es que el puente para respetar el área hidráulica se están elevando. La idea es continuar y hacer el mismo procedimiento constructivo que tenemos en el puente de alivio. Ahora bien, miramos un guanacaste acá, un árbol enorme, histórico, tiene muchos años de existir acá. Ese tiene que, pues, obviamente cortarse porque está pasando en uno de los carriles. Así es, nosotros como la CID somos una institución responsable en la parte ambiental. Sabemos que se va a afectar y se va a cortar el árbol, pero estamos esperando que la alcaldía nos dé las instrucciones para proceder con la reforestación. El lugar de donde se van a colocar los nuevos árboles se van a tener un mantenimiento de aproximadamente unos tres años para que cuando ya estén estos árboles, ya los nuevos, ya queden en custodia de la alcaldía. Para ir culminando, ingeniero, se va a trabajar de lunes a viernes, de lunes a sábado, de lunes a domingo, ¿en qué horarios? Porque obviamente va a haber tráfico en este lugar y hay que tener paciencia también. De lunes a sábado se pretende y si la situación lo amerita, pues, de lunes a domingo, actualmente. Bueno, se va a habilitar un carril, dos carriles, ¿cómo estará el tráfico en este lugar? Se habilitará un carril, pero para eso tenemos las respectivas señalizaciones que ellos van a ser los encargados de tratar el tráfico en la zona. Bueno, muchas gracias, don Eduardo, Carolina, César, ustedes ya han escuchado las preliminares de este proyecto que da inicio el día de hoy, 4 de julio, aquí en Comayagua, estaremos siempre monitoreando como lo hemos hecho en Hable Como Habla, para que esta obra, pues, obviamente sea una realidad. Desde este sector, compañeros, retornamos con ustedes desde otro punto.